Edicuater finalista. Tabai. Pa' J.C. & Friends. Compositor di letra. Tabata Robertico Valentin. Den Grondot. Jorne Clarenda. Edicuater finalista. Tercer finalista. E tercer finalista. Tabai. Pa' Tutti Frutti. Reginald Ionchi D'Artalina. Dia di rincontra Ken Porcumi. Segundo finalista. Festival Canto Canzione Criollo 2023. Tabai. Pa' Tutti Frutti. Wesley. Santiago. Rincontra mi tesoro. E ta' mi clompioro. Wewe. Santiago. Segundo finalista. Festival Canto Criollo 2023. Promé finalista. Etungene Mue. Promé finalista. J.C. & Friends. Chandel Bomontas Kibie. Aimei Yanga Kanté. Honor na mi bandera. Ene Mue Abaiguné. Ene Mue Abaiguné. Ene Mue Abaiguné. Ene Mue Abaiguné. J.C. & Friends. un lugar me llaman dami un plato con forma de un instante pero yo le voy a meter un cantito a mí para mí no ayudas esta persona y la población Bim 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 Celebrando Tengo Eukitreser Ruterin con Eje ten para mí El pueblo es mi mundo, para llevar a la rincón, dan su gran armonía. El pueblo es mi mundo, para llevar a la rincón, y celebrar. El pueblo es mi mundo, para llevar a la rincón, y disfrutar, y la bomba y la cosa. El pueblo es mi mundo, para llevar a la rincón, y la bomba, para llevar a la rincón, y la bomba, para llevar a la rincón,